Quiero dedicar esta canción para todas las chicas hermosas que nos acompañan el día de hoy, las chicas grintonas. Me voy a cantar con ustedes, ¿qué les parece? Me gusta cantar con ustedes. ¡Vamos a los amigas! Me gusta cantar con ustedes, ¿qué les parece? 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 Me gusta cantar con ustedes. ¡Gracias por ver!